Buenos días señor Gartija va a hacerme un favor de comer algunas cucarachas esta mañana voy a poner agua para usted como siempre oye a dónde va ah ya está oh está escondiéndose mira la cola y el perro no tiene ningún interés en eso ah ya está mira la carita señor Gartija va a hacerme un favor de comer cucarachas parece que le gusta mi canción señor Gartija mira el ojo cerrando así como está hipnotizado es posible que yo tenga un talento a hipnotizar Gartija mira el ojo déjenme ver el perro que está haciendo ah nada nadita esperando desayuno ay que aburrido chicos que aburrido recuerda el español que yo enseñaba mira está pensando solamente en comida echando la lengua así ah mira que cara pone yo sé que es tiempo de desayunar yo sé yo no desayuné todavía no y la gatija por qué sigue ya en este antiguo pedazo de mueble tan podrido que porque yo no pinté todavía señor Gartija es poniendo muy tarde en la mañana por favor come algunas cucarachas y voy a seguir poniendo agua para ti cada día Gartija bueno ya es suficiente entretenimiento mío mire esa cosita que yo salvé de un ventilador del dentro de la casa del no sé cómo decir techo interior mire esta cosa me gusta hacer así porque me da recuerdos de oración porque yo puedo hacer esto cada vez que quiero yo puedo orar pedir al señor en el cielo cualquier tiempo que quiero también bueno es suficiente ten un buen día cualquier persona que va a escuchar y mirar eso buenos días gracias 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 Gracias.